El objetivo es, sabiendo que es una actividad muy importante, es uno de los municipios de mayor actividad alisera en todo el país. Así que hemos decidido organizar la delegación del sindicato junto con la obra social. Nosotros somos un sindicato que tenemos zona de actuación nacional, tenemos obra social, personalidad gremial y por lo cual estuvimos ahí reunidos con el compañero Jaguar de la CGT, porque una vez que se normalice la CGT nos vamos a incorporar. Esta fue una visita relámpago, vinimos ayer al mediodía, estuvimos recorriendo horno de ladrillo ahí en la zona de la Malvina y ahora va a haber una reunión con el secretario de gobierno. Para nosotros la articulación con el Estado municipal es fundamental para poder articular, digamos, políticas que permitan que los trabajadores ladrilleros, que la familia ladrillera tengan derecho. Nuestra actividad se divide en tres sectores. La fábrica ladrillera, que es lo que representó históricamente el sindicato, que están Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y los emprendimientos familiares, como el caso acá de San Rafael, y el otro sector que lo denominamos el patrón oculto, o sea, el dueño de la tierra, que termina, digamos, alquilando, y que es el que cobra, digamos, por el alquiler de la tierra, pero además el que trae todos los insumos, o sea, la leña, el azarré, la tierra, y nosotros decimos que es ese patrón oculto. Hay un trabajo muy precario, si bien es antiguo, es a mano, no hay ningún tipo de tecnología, es todo el esfuerzo humano, digamos, es decir, esta realidad que hace que no sea diferente en otras partes de la provincia de Mendoza, inclusive de la Argentina. Lo que sí notamos, por ejemplo, es la gran predisposición que tienen hoy los trabajadores ladrilleros, los horneros especialmente, en poder capacitarse en cuanto al avance tecnológico, que es lo que nosotros nos carecemos, ¿no? Es decir, esta industria, la industria de lo que es el trabajo artesanal. En realidad, creemos que en el caso de la visita de Malvinas y otros lugares que tiene también, como el caso de Viatuel, ¿no es cierto?, no escapa ese tipo de producción. Pero también eso es una herramienta que hay que empezar a modificar. De hecho, por eso estamos acá nosotros, porque necesitamos articular todo, ¿no? Es decir, para que sea un programa integral, digamos, vamos a decir que la tecnología también tenga que ver con los derechos que no tienen estos trabajadores hoy. Empezamos a recorrer ayer y la verdad que hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. Una es que se engancharon rápidamente con el tema de organizarse, porque están perdiendo plata, porque el que se queda con la ganancia del sudor de la frente de nuestros compañeros es el intermediario, el que va a la puerta del horno y le compra los ladrillos y después los revende. Y el otro es que hay muchas mujeres trabajando, muchas compañeras. Eso, digamos, no es tan común porque el trabajo es muy pesado. Hay ladrilleras, pero acá vi muchas, muchas compañeras trabajando.